www.feyyaz.tv Sí, pero sí. Sí, pero al tanto siempre que venía a la casa, en una casa en la que viva la matanza, una cena... Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Por aquí no hay cualquier manera que no hay una jornada. Pues aquí está con la de la de Chihuahua y los pille con muchas jornadas. Es que yo siento a una brilla piñorra, britana, que me da la bolsa. También se precie que no tenga un traje de piñorra en el armario bien herado, bien restaurado, bien nuevo, porque queremos seguir las tradiciones de muchas madres como los samuelas. Te voy a preguntar, has dicho que madrón de Manila, tú has hecho tu madre, ¿hay alguna pieza más que lleves hoy que sea heredada, restaurada o que te la has hecho tú porque dices quiero seguir con este ajo de piñorra? Pues en este caso la falla de la edición de la obra y aquí lo que es el altar se dictaba. Bueno y como representación de lo que es el folclore y las tradiciones de aquí de Cobaleda hemos podido asistir en la plaza a los bailes, los bailes que interpretados por la banda de música pues hacen realidad el grupo que año tras año y en esta feria del chorizo pues ponen esa nota de color. ¿Están con nosotros Alba? ¿Qué tal Alba? Nada, pues bien, aquí hemos estado bailando un rato. Y Alicia, ¿qué tal? Hola, bien. Además Alicia es nieta de una de las promotoras, ¿no? De este grupo. Sí, mi abuela. Le queremos recordar también a tu abuela, ¿no? Y que pues gracias a ella y a otras mujeres estáis ahora vosotras también, ¿no? Sí. ¿Cómo os habéis sentido bailando? Con mucha ilusión después de dos años porque a mí personalmente me gusta mucho bailar, mi compañera también yo creo. Sí, ya vamos bailando desde que somos muy pequeñas y pues un poco de nervios siempre, ilusión y… Ilusión sobre todo. ¿Qué bailes os gusta más de los que se ha interpretado? A mí, la jota. La rueda, la jota… Y la caldereta me parece muy original, muy… Sí, a mí la caldereta y la rueda, aunque canse mucho. Es que a mí la rueda es muy costosa. El hecho de ir así, con vestidas, con el traje típico, ¿esto os dificulta más el baile? Es decir, hay que tener más… A ver, siempre es más aparatoso, pero bueno, al final es lo típico y me gusta más ir así. También da más juego, ¿no?, a la hora de moverse, lo que es la falda, ¿no? Sí, queda más bonito y, bueno, lo malo es que hace calor, porque pasas más calor bailando… Y todo ya cambia la cosa. ¿Soleís ensayar, prepararos, es decir, el grupo? Para la Feria del Chorizo ensayamos ayer una hora, escasa, y la verdad es que no salió muy bien porque ya estamos todas compenetradas y bien, y bien. En San Lorenzo dos días, tampoco mucho más, así que… ¿De aquí a San Lorenzo ya o bailaréis algún día más también? En San Lorenzo bailamos dos días, ensayamos o tres y ya está, no bailamos más. Y ahí si sale algún día más, a lo mejor de que haya que hacer, ¿no?, también. Sí, pero bueno, normalmente no… lo tenemos bien aprendido. ¿Qué tal veis lo de la Feria del Chorizo? Muy bien, ilusión después de tanto tiempo. Está bien hecho, está bien hecho. Muy bien, nos gusta el chorizo, lo solís comer, así de… Os agradecemos, gracias a chicas como ellas, pues esta tradición continúa, ¿no?, y se puede seguir haciendo bailes propios de aquí, de Cobaleda. Gracias. Cuidado. 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 ¡Caballero! 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 del chorizo de cobaleda tan famoso en la provincia y ya no solo en la provincia y tienen ganas, se les ve con muchas ganas. Estamos en la línea, es decir, aprovechar un poco estos recursos que a veces no les damos el valor que merecen y que se puede proyectar al exterior. Claro, hablábamos arriba en la plaza con las señoras mayores del pueblo y nos decían que bueno, que ellas ya encargan la carne en la carnicería y que ya no es lo mismo, que los jóvenes no quieren, pero sobre todo creo que aunque no se conserve pura, puramente la matanza, pues las leyes sanitarias, sí que hay que conservar estos eventos y todo aquello que tenga que ver con la repercusión de que mueva, genere y no perdamos este patrimonio inmaterial que tenemos en la provincia de Soria. A nivel profesional, ¿cómo están las cosas? Que estás ya puntito de un espectáculo. Bueno, ahí estamos con el nuevo espectáculo girando con Nunca me gustaron tus besos, estamos moviéndonos un poco en el proceso ese de venta y tal, pero bueno, bien, bien, contenta, muy contenta. Sí, porque hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que estar a todo un poco. Mucho, mucho, sí, nos toca distribuir, producir, actuar, un poco de todo, pero la verdad es que la repercusión y la acogida que estamos teniendo en los municipios y en las ciudades que estamos visitando es muy agradable y bueno, llena de satisfacción, así que muy bien. Nos alegramos que estés aquí hoy, que hayas sido la pregonera, te damos la enhorabuena también y que todo te vaya bien, que te vaya bonito. Muchísimas gracias, agradecer al pueblo de Cobaleda el recibimiento, cómo me están tratando y bueno, pues decirle al público que dos días por delante, que esperamos que el año que viene vayamos a por la octava. Muy bien, gracias Tatiana. Gracias a vosotros. Gracias. 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 ¡Vamos! El alcalde de Cobaleda hoy con nosotros, José Llorente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. La verdad que bien. Nos hemos quedado muy gratamente sorprendidos en este espacio más amplio, más medios, más stand, ¿no? Es un poco la línea que hay que seguir. Claro, la verdad que sí queremos avanzar en esta feria, bueno, pues hay que hacer ciertas inmersiones y, bueno, pues ver un poco las iniciativas y qué le faltaban las anteriores. Este año, como veis, hemos incorporado lo que son nuevos stands de madera, que le dan un toque más de feria, más de seriedad, que más o menos van todos destinados al sector que esté vinculado más al sector que queremos atraer, que es el del chorizo. Hemos cambiado al polideportivo porque por espacio y más o menos por normativas, arriba también se nos quedaba pequeño. Pensábamos que era un sitio grande y, como ves, se queda justo también, con lo cual, si seguimos ampliando un poco la feria, pues ya la próxima será poner carpa, no lo sé. Muy bien. Año a año, pues ya saben, para potenciar un recurso como es el del chorizo, que además de dar nombre a Cobaleda en su producción, ¿no?, en sí, pues se supone también un incentivo turístico, ¿no?, para que se conozca más, ¿no? A ver, claro, las ferias tienen varios ámbitos, ¿no? Uno es el lúdico, que la gente pase dos días, se divierta, pueda comprar productos, comer, disfrutar, y otro es que se promociona el pueblo, que hay una promoción turística y otra sería más también, que gracias a la promoción del chorizo puede haber otras empresas que tengan una iniciativa, se consoliden y, bueno, sigan hacia adelante otras empresas, que es de lo que se trata también. Estamos pendientes a ver si se pudiera lograr esa marca de garantía del chorizo de Soria, con esa especificidad del chorizo de Cobaleda también. No sé si esto se podrá lograr, no sé cómo lo ves. Sería importante, sería importante crearlo porque eso daría una categoría nueva, ¿no?, al chorizo. Se está trabajando sobre ello, es difícil porque hay que compensar los gastos que conlleva con la inversión y con los beneficios que puede producir. Pero, bueno, ya le digo que se está trabajando sobre todo a través de la Cámara del Comercio de Soria, quienes un poco han llevado la rienda sobre la iniciativa y no lo descartemos y sería, bueno, algo fantástico, ¿no?, el tener esa garantía de Soria y, bueno, que se encontraran otras empresas, entran otras empresas nuevas a trabajar en el sector y se ampliara el sector, claro. Se ha querido, pues, dividir en dos fases lo que es este concurso del chorizo para que, pues, se pueda degustar mejor, ¿no?, y que se tenga más opción, ¿no?, a la hora de ganarlo. Sí, claro, es algo que falla también. Cada vez hay más concursantes, más piezas de chorizo. Creemos que es una barbaridad poder catar todo esto y llegar de una forma honesta, ¿no?, o más profesional a ese primer ganador. Entonces, se hace una previa que se hará hoy. A partir de ahí mañana habrá ya unos finalistas concretos para que el jurado de mañana, que es distinto del de hoy, pueda ya llegar a valorar de una forma mejor sobre los que hay mañana a la final. José, que todo salga bien, ¿eh?, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y que esto, pues, tenga también su recompensa, ¿no? Pues, nada, muchas gracias, que disfrutéis, que todo el mundo disfrute de estos días de Cobaleda, que es de lo que se trata y, nada, nosotros encantados de que todo salga bien y seguiremos trabajando porque próximas ediciones, pues, también salgan bien, claro. ¡Gracias! 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 Desde el principio de esta feria la asociación de amas de casa Santa Julita ha tenido un protagonismo especial y lo ha tenido por su estupenda colaboración, dispuestas desde la venta de rifa, servir las pastas, preparar y elaborar los chorizos, ordenar también todo lo que era el proceso para la elección del mejor chorizo, es decir, fundamental para una feria como esta. Están aquí con nosotros Yolanda y Resu. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Bien, contentas. Este año hemos cambiado el escenario, ¿no? Más amplitud, ¿no? Sí, está mucho mejor, por lo menos se puede mover la gente que en el local del ayuntamiento ya no se cabía. Aquí sí está mucho mejor, es más amplio, sí está mejor. Una pena que no esté tan céntrico como el salón, pero claro, todo no se puede tener, ¿verdad? Bueno, tampoco está, es un pueblo y no hay nada lejos. Es verdad. No hay nada lejos. Es un polideportivo de categoría. ¿Cómo está siendo vuestra labor en esta feria, Yolanda? Pues llevamos una mañanita un poco cumplida, diría yo. Hemos estado recogiendo todos los chorizos que nos han ido trayendo y colocándolos según lo que eran, si eran especiales, caseros. Tenemos hasta de jabalí y del último, ¿cuál era? De uno muy raro, muy rarísimo, que yo no había, de búfalo. De búfalo, mira, mira. Nos han traído chorizo de búfalo. Es exagerado. Y luego nos han traído de muchas clases, ya te digo, picante, sin picar, y luego por la mañana, antes, hemos estado en la plaza también repartiendo las galletas, en fin, el vino dulce, las cosas que hacemos siempre. Bueno, decimos que vuestra colaboración es fundamental porque estáis ahí dispuestas a lo que haya que hacer, ¿no? Sí, sí, siempre. Como de chicas para todo, ¿no? Nosotros somos eso, chicas para todo, hijo, ¿qué vamos a hacer? Con lo cual... Para todo lo que hay que ayudar, cuidado, ¿eh? Claro, claro, para todo lo que se necesita ayuda. Con lo cual, una feria no podría salir si no está de ella, vamos, así de claro, ¿no? No, estamos todo el día con el ayuntamiento a vuelta, sí, la verdad, sí. Sin duda. Muy bien, muy a gusto. Lo que nos piden, muy a gusto. ¿Estáis retomando la normalidad, Yolanda, ya en el local, no? Ya hemos empezado en el local. El 17 nos vamos de excursión a ver un teatro. Ya estamos haciendo los encajes de bolillos. Ya van a jugar por la tarde también. En fin, ya hemos empezado un poquitín a hacer las cosas de... Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Ya teníamos ganas. Esperemos, ¿eh? Esperemos. Ya empezaremos también con el baile en línea. Estamos haciendo gimnasia. En fin, ya estamos haciendo de todo un poco. De todo un poco, que es lo que hay que hacer, ¿no? También, ¿eh? Sí. Vais a mejorar también un poco el local. ¿No lo has visto? ¿No? Pues a ver si vais a verlo, porque se ha quedado precioso. Ah, muy bien. Nos han tirado los dos tabiques y se ha quedado un salón enorme. Precioso. Ya hacía falta, ¿verdad? Porque estabais siempre un poco reducidas, ¿no? Estaba hecho un asco, pero ahora está muy bien. Limitadas, ¿no? Ha quedado bonito. Pues hay que ir a verlo, ¿eh? Tenéis que ir a verlo, en serio, ¿eh? Muy bien. Está muy bonito. Pues nada, os reiteramos esa enhorabuena y que sigáis por mucho tiempo, ¿eh? Y estoy colaborando aquí. Vale, muchas gracias. La biblioteca, el Instituto Picos de Opeo, el CEIMA, Opeña, o el Centro de Seguridades de Opeo, garantizar además un nuevo propietario de servicios destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En el plano de Cuártimo, el municipio de Cuauhtimán, sobre el campo de cuártimo de estudiar Quickly pheam con nosotros fondos, y lo que no se rica la rol de lysos, la CG, la Estorio de Opeo, la Sonsanto Bautista de Opeo, y la alternativas de la CIMA para lo que no se vean la CIMA. Cuéan elように, Biga. Cuéan el принимado ayer y con nuestro equipo de Antrimonio y con力 a la pelella contra upfronts,